A España le va la marcha, es una expresión o un titular si lo prefieren, que se ha convertido ya en un tópico. Los éxitos del atletismo español han sido muchos y variados, pero sin duda alguna esta especialidad es la que mejores frutos nos ha reportado. De ahí la expresión. Salamanca a lo largo de su historia ha tratado de fomentar en la numerosa población joven de que dispone, no solo la formación académica, sino también la formación física, haciendo bueno el clásico latino, mensana in corpore sano. No obstante, aquí, de todas las modalidades deportivas que se realizan, esta es la menos conocida y la menos practicada. Una costumbre al que un grupo de marchadores, encabezados por los hermanos Rodríguez, César y Roberto, tratan de poner fin. Con este objetivo, el pasado fin de semana han organizado el campeonato autonómico y primer gran premio de Salamanca de Marcha Atlética, que discurrió por la avenida de los Cipreses. Entre los asistentes, un medallista olímpico. Salamanca, ya lo dije ayer en la rueda de prensa, es una ciudad eminentemente deportiva, con un carisma en el atletismo de todos conocido, en la velocidad, y una prueba como esta, juntamente con las escuelas deportivas municipales, y una promoción que está en ciernes por parte del ayuntamiento, es un empuje muy grande para que esta especialidad sea no solo conocida, que ya lo es, pero sí practicada por muchísimos atletas y sobre todo muchísimos escolares a nivel de Salamanca. El acero del seleccionador femenino es consciente de las dificultades que existen para practicar la marcha, algunas incluso propias de la misma modalidad. Cuesta porque la marcha tiene una dificultad añadida, aparte de la técnica, que es la de la relación espacio-tiempo. Hay que dedicar mucho más tiempo, cuesta bastante más en cuanto a que la persona, o el atleta, o el niño o la niña, se adapte a esta característica del movimiento. No obstante, una vez se coge, es una de las especialidades que ayudan, tanto en la parte deportiva como en la parte personal. Y mientras charlábamos con Jordi y César Rodríguez, al estilo Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, entraba el primero en la meta tras recorrer los 20 kilómetros de la prueba y se proclamaba campeón de Castilla y León. César invirtió un tiempo de una hora a 32 minutos y 50 segundos, tres minutos menos que su hermano Roberto, clasificado en segundo lugar. Me ha resultado un poco más duro de lo que yo creía, pero bien, bien, si de momento he entrado sin problemas. Los participantes también estaban satisfechos con que se lleven a cabo este tipo de pruebas, aunque advierten de la enorme fuerza de voluntad que se requiere para ello. Sí, bastante difícil, sí es muy cansado y muy sacrificado la marcha. Personalidades atléticas e instituciones comienzan a tomar conciencia del vacío que existe en lo que se refiere a esta práctica deportiva y comienzan también a estudiar los posibles remedios. Ahora mismo, casualmente, he estado hablando con Jordi Jopar referente al tema y posiblemente, posiblemente, si el ayuntamiento a través de nuestro amigo Antonio Sánchez lo pone en marcha, posiblemente se promocione en las escuelas tratar de sacar atletas para la marcha, y no solo para la marcha, porque posiblemente se saquen atletas para la marcha y se saquen atletas para el atletismo, porque vosotros sabéis que genios en el deporte en general salen muy pocos, hay que tener una masa muy grande, muy grande, muy grande, para que salga algún genio. Si no tenemos mucha masa, es difícil que tengamos genios. Muchos fueron los obstáculos que se encontró César Rodríguez para llevar a cabo el evento, pero al final ha merecido la pena. Organizarla lleva muchos dolores de cabeza, algunos días incluso hasta he dejado de entrenar, y sí, sí, cuesta, sí, cuesta, es difícil. La prueba que había dado comienzo a las 10 de la mañana se vio acompañada por el buen tiempo, ya que en todo momento lució el sol. El número de participantes fue de 80, y los vencedores tuvieron el privilegio de recibir el trofeo de manos de Jordi Jopar. El número de participantes fue de 80, la destination se перепrocherara.